vamos a ver si, ok, bien vamos a ver ok pues este se mueve hacia acá camina hacia ti empuñando su daga se lanza otra vez para tratar de encontrar un punto vulnerable en tu en tu armadura pero queda flatfoot si alguien me puede ayudar a ponerle como se llama el efectito yo lo pongo si por favor y huye de ahí es que de acá ya cayó adiós claro vamos a usar dos turnos este de aquí se mueve para acá ahí se queda este de acá se mueve para acá ahí se queda y es turno de meta yo voy a mover más que 25 a cuánta distancia que uno puede intimidate hasta 30 pies el coerce es más bien cuando estás negociando y tienes que hablar con el sujeto un minuto ah si si ok el demoralize disculpen es 30 piezas así que se puede de verdad así que un demoralize o allá no sé si ves como empieza a tengular de miedo es el que estaba placa no se está no se está no se está baiteando en un lugar rojo que veo allá el fondo qué pasó por qué me moví y este roger doble movimiento hasta ahí doble acción hasta ahí y va sasca sasca y que estás en la nunca sasca 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 no le pego nada yo igual ta 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 en la nunca ¿a dónde va? ¡oh la mierda muchachos! ¿qué es eso? ¡ah! me derreimo ¡ah! ¡ja ja ja! ¡ja ja! ¡aprónese muchachos! ¡aprónese para lo que se viene muchachos! escucha me voy a mover eh aquí una acción y preparación de el primer enemigo que se acerque al ataque ok 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 este de aquí no pues este ya lo ha matado estoy acá digamos ok este de aquí ven que que guarda su guarda su agarra un arco y le dispara a Roger y es todo lo que hace este de acá hace lo mismo le dispara Reynor tienen hay zombie atrás de ellos madre mía quien me ayuda poniéndole un flatfooter al que le puse una flecha lo que me espera ahí atrás está lleno de que son esas cosas después puedo tirar religión para ver que son pues pues en tu turno se lo puso madre mía que está pasando acá que miedo que otro más con hay salen más cultitos de la oscuridad muchachos y esto si están matando madre mía ya empezaban los flechas estoy lejos no puedo ayudarte no está más salen ahí vienen vienen como como bichos raros zombies ahí se lo puso pobre me está madre queda trae tenemos que salir de aquí y retroceder un poco seguro es que si nos van a estar atacando con flechas todo el tiempo pero ¿qué está pasando? ok me está me toca a mí es que no sé qué hacer pues ya yo voy a atacar entonces ¿qué están haciendo? claro vamos a uso dos acciones para moverme ahí atacó este ya tiene una percepción metá sí uno y rojir en tu turno voy a ver ¿qué puedo tirar para saber qué es lo que religión? pues tira percepción o si quieres ver los estoy los estoy los estoy viendo bueno igual me acerco con ves que hay un objeto que brilla están haciendo un círculo y es un objeto que brilla y justo ves a las criaturas estas que están haciendo este pues este extraño ritual ah son los son nuestros amigos los los azules pues sigo hasta este acá doble movimiento doble movimiento hacia el de abajo cuando llegue sáquese sáquese el ritualista tírame percepción rafa de golpe este que está acá están haciendo ritual raro ay no no vi nada ves que aquí en medio están pues rafa haciéndole algo a un staff un 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 bastón y es lo que está brillando el color rojo bueno me van a poner finísimo muchachos pero yo no no me falta el rafa de golpe ok dale rafa de golpe ahí estoy de acá toma suelta suelta eso igual el segundo me muevo 30 y el otro tomo mi masa y ataco al que está abajo ahí me muevo el de acá no si no te creo ya no tíramel no ok no no invente no invente no invente no 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 invente pero no es crítico y levanta el escudo levanta el escudo jajajaja me van a poner finisimo por favor ayúdanos angra levanta tu martillo y bendícenos me van a poner acá escuchan de acá que les gritan malditos Pathfinders entrometidos acabaremos con ustedes y después terminaremos nuestro trabajo y se aprovechan porque somos menos ¿qué están haciendo en esta ciudad malditos? váyanse de aquí te falla a la verga ¿qué está pasando? falló increíble ya estoy de aquí tiene que estar roto la galleta se ha roto que no me franqueen hermano que no me franqueen uso retribute strike uso retribute strike y hago un step y ataco ¿cuánto me reduce? cuatro y le reduces cuatro se murió antes de no es simultáneo porque él ataca y al momento que está atacando tú como reacción le pegas entonces ahí no sé no tenías nada de daño rojirme ahora tengo oye podría ser un step ok bueno tenía tres daños también oye man ¿qué pasó? ¿con qué hace el step? es una habilidad de paladino solamente te la pongo ahora es esta range reprisal no, no puedo ver pero la busco la busco que la can que buena ya pues rojirme este llega y se lanza contra ti con todo dice no interrumpirán el ritual no basta de serme crítico pero ¿cómo va a ser el otro 20 más? por favor hay no hay no hay 200 salón cargado pero ¿cuánto me reduce? ¿cuánto me reduce? diablo y te hizo daño máximo no no pero quedó estúpido dos cuatro me daño menos ponele estúpido porque lo voy a dejar fino otro más la reputa más otro que voy a dejar finísimo no este está estúpido a la verga estupefacto ok esto te pega madre mía ¿a quién? a ti rey no tengo 19 tengo 19 hace porque levanté el escudo ah ok igual está flanqueado me parece ah pero sí por el flank sabes que puedes este darle al botoncito le estás dando al botoncito ok entonces voy a voy a usar ¿cómo se llama? no tengo ninguno pero voy a hacer algo no 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 me voy a meter pero ¿vieron el daño? voy a usar chillblock entonces el que reduce daño con con el con el con el con el a ver entonces le vas a dar bueno no tomo el ataque pero lo voy a tirar ahí va el ataque fue el este aquí ahí va el ataque ¿cuánto te reduce dices? reino 5 de daño reduce uy no pues no se hace nada madre mía ok entonces déjame te borro eso ok ya ya listo bueno malo son ti y entonces escuchan una horrible voz uy no ¿qué es eso? no veo todavía me van a poner finísimo muchachos me van a poner finísimo ¿qué? ¿qué es lo que viene allá? ¿qué es lo que viene allá? bueno muchachos fue un gusto esta partida fue un gusto muchachos fue un gusto fue un gusto como estrés ven un humanoide envuelto en llamas como pareciera así como un elemental de fuego pero debajo ven una cara deforme así con cuernos horribles y escuchan una voz y dice malditos Pathfinders osan venir a mi pueblo e intentar imponer sus reglas sobre las mías los destruiré aunque sea lo último que haga lo último que haga lo dice así bueno muchachos y tírenme percepción eres eres tu mariasta porque dijo su en tu turno le dices dijo su pueblo parece que sí ¿cómo no van a poner muchachos? parece que estuviera transfigurándose en un elemental de fuego pero claramente se ve su forma humana de una señora gorda fea pero ya empieza a tomar forma como como de un elemental este lo último que lo último que les dice es dejen a mis encantadores trabajar en mi nuevo cetro yo los destruiré y pues bueno ves aquí las las criaturitas están en pues en un ritual madre mía son como 50 kilos que es lo que viene a traer una rata una rata viene de atrás con ballesta viene twitch mirá el twitch ahí viene twitch y meta diablo que hace alteramos el el la configuración el ritual sí no no mata esos dos tipos de ahí van a quedar ustedes que van a que que regalado ahí las mujeres esos tipos un ataque arriba y un ataque abajo no un ataque arriba y un ataque abajo igual estamos agafados esta partida no te digo yo no 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 así yo porque se no dicho no sí es que voy a atacar el otro olvídate vamos por favor hoy dame tu poder ah tú sabes que voy a hacer ah no no voy a atacar a otro voy a atacar a otro así no no vaya malo malo que me enrogean pegar el de abajo rafa de golpe el de abajo por favor angra bendice mi golpe angra oh sí sí angra sí angra angra destruye los enemigos del mal del bien 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 el segundo golpe y la rafa va en arriba y nomás oye el segundo golpe y la rafa va que grita sí un puñetazo al lado y pa ah sí está como lento ¿no? es un poquito ahí está muy bueno y y y doy un paso me van a poner finísimo muchachos doy segunda acción un paso y tercer golpe el de abajo ¿por qué tengo un cero? ¿por qué tengo un cero? ¿tiene un más uno antes? ¿dónde pegué? ¿por qué? tiene un tiene un menos uno y subió subió por la subida de nivel ¿no? no sé la verdad ok ¿qué más haces? no tiene un menos uno Reynor sí ya fue sí eso fue la subida de nivel me voy a lanzar un y voy a atacar el que tengo adelante el que han tenido oye ¿qué raza son? los de aquí no se nota pues parecen parecen algún tipo de hadas parecen como gremlins mira esto es lo que ves cuando cuando los cuando los cuando los cuando los como duendes tú le quedábamos madre mía lo poniste finísimo son los de los mismos de allá abajo sí, sí, sí me ha preguntado por lo igual no defendiste eso lo van a poner finísimo no no lo matas tanta vida acá está ¿por qué? y y levanto mi escudo ok me va a poner finísimo a mí no se viene Twitch apróntense Twitch viene Twitch allá con su veneno uy cabrón ah no mames ¿cuánto quieres hacer por clase? 1,2 ¿no? no porque la 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 bien saca tu flecha de mi cara ayuda ayuda muchacho me están poniendo finísimo ahí viene otro no la mujer de fuego esa tengo miedo muchacho ok ok pues se mueve se mueve se mueve se mueve para acá y desde allí te lanza una bola de fuego así agarra su mano y como si aventara así una pelota una bola de fuego a la verga mate esa vieja a mí está más porque mate esa vieja uff ok uy pues en ese momento que ya se rompió aquí el círculo de 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 invocación que tenían pues obviamente este se acomodan sacan por todos no me va a poner listo y te atacan no master por favor a ti se tira por eso ¿a quién ataca? ¿a quién ataca? no pongas todos juntos que nos van a matar a roger por favor pero no pongas todo pero ya lo usaste en este turno ¿no? al inicio nos pongas todos juntos porque nos mata no no ya pasó ya pegó ya pasó ya yo fui master master por favor no pongas todos los monstruos juntos nos van a matar más además estos pegan estos pegan cultivo ok pero eso no pero si ataca o sea lo matas al momento que tú estás pegándole pero si le va a pegar a a a igual me resta cuatro parágrafas listo ya puse el cuatro espérate ya 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 te restaste los cuatro dame ya lo puse ok bien que bien ah carajo no le puedo poner ahorita no le puedo poner no ay no es furtivo veo el el nick attack ok ahí les va estoy poniendo el efecto ahí va el ataque ok ah te moviste acá va si 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 bueno pues cae ahí ya estoy ya muerto este acá master yo lo pongo todo junto pero me van a matar a todos no vale no vale no 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 es que todos pegan furtivo uy estuvo muy cerca ese 20 no pegan vamos a ver meta si se te pego es un furtivo usa el poder rayo no usa el poder ese ese tranquilo voy a usar mi reacción sigue el que ok ahí va eso daño ahí va pues meta te alcanzan a meter acá el ataque furtivo durísimo 4 4 de daño sí ok entonces recibe 4 de daño están buenísimas esas ya ya se lo quitaste no va ok no no lo hice ok yo se lo quito acá no no tú lo quitas yo lo quito luego ya no sé este y le hicieron 4 de daño sí le hicieron 4 ya lo ya lo actualicé ok déjame ver purple fin el 4 ok ok va su segundo ataque segundo ataque contra mag banda por la vieja reina uy que suerte ya se va a ir por la rata y se mueve se mueve cuando se mueve este por reynor se intentan flanquear cosa que falla sin embargo pues es bastante necio vuelve a tomar su short sword se lanza contra ti falla terriblemente unidad criatura este de aquí se lanza contra rojero se pega a ver ok ahí va ahí va el daño se dan tremenda flanqueada si si y meta meta más ok los tienen rodeados ok voy a usar el caballero empezó ven que empezó la mitad esa pequeña así medio transparente uno tiene que ir por la vieja con dos poder entonces nada ok vamos 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 flanquea flanquea aquí tenemos el ahí va no venganza el flanqueo si bueno voy a ponerle flat food attack y lo atacó esperate esperate pero donde está ahora si ya la pegas si ya uy casi daño máximo pues si en casa guacho ya está rogerin uy hay 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 una rata ya de verdad con los que ya está llegando yo te recono es turning strike exacto muy bien mira flanquea el de arriba para dejar aquí y rafaga de oje de golpe ahora que le pongo flat food a ver muere criatura asquerosa ah no tienes el giropo no 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 tercera tercera acción tercer golpe ah dale ok ah que no le puse flat food no pero con con eso no le pegaba ah reynor ah que bueno tírenme percepción los tres si quieres antes tírenme percepción el staff que quedó ahí en el centro tengo el staff que 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 estaba ahí en el centro está humeando y está brillando como si estuviera el rojo vivo a pesar de ser de madera y ahora si tu turno este reynor está flanqueado si está flanqueado si dame bueno no sé si se lo puso alguien pone posición anti flat footer aquí está como podría hacer la posición anti flat no creo que y lo ataco una vez y lo ataco de nuevo si la pegas pero quedó muerto con uno y levanto el escudo ok el pánice para la vieja se va a ser algo grueso ay no que encapuchada pues tensa su escudo y falla el longbow es longbow es reload uno se me olvidó ahorita no creo que es cero no es cero no necesitas consumir acción se va no hay reloj longbow no le veo no 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 es reloj ok lo habíamos visto el otro día si no el shortbow eso si el shortbow me gusta mucho lo vimos con morgren ok bueno entonces ok post post multi attack 3 ese twitch no respeta la ballesta ese twitch no respeta la ballesta se le partió otra pifia no eso no le pasa nada malo llega toma toma el staff toma el staff toma el staff toma el staff no 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 me está mal así está ya ok pues es lo que hace y esta y esta de aquí y este cual es ah si mira este de aquí que está abajo de del campeón reynor reynor te intenta apuñalar así en el cuello más cosa que si logra a ver espérame creo que se me fue de más es si es crítico es otro más ah si no pero no está no está flanqueando no pero espérame no está flanqueando porque hizo predicción espérame espérame no le tiraste predicción si ah ok no te preocupes te voy a quitar los últimos dos dados que son ocho sí ocho pero tampoco reynor ocho crítico ahí está sí o sea está crítico pero no era precisión sí y no pues no es crítico porque tengo 19 no no es crítico en dado ah 20 20 20 sí sí es lo que tiene lo feo tiene dos críticos sí dos críticos y dos pifes no debería ser así pero cuánto cuánto tienes de armor class ahorita dices reino 19 aunque 19 y 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 se viene para acá y y este no tenía ni Kattak este está muertísimo está muertísimo este se va contra Mag ah, oye, pero eso quería hacer se me olvidó sorry, utilizar mi reacción para donde daño el escudo fíjate, yo no podía usar mi reacción fíjate, disculpa no más te está haciendo trapa eso no puede ser es más no estoy haciendo trampa que luego les muestro el video para que vean que no hice trampa lo estoy grabando yo quiero ver la codificación no, otra vez máster otra vez le agregaste precisión le agregue nos está matando lentamente ah, sí, perdón es que lo dejé activado son 8 menos para metamag 8, 8, 8 aquí está madre mía su reacción se está olvidando su reacción ¿qué le pasa? sí, no es que yo quería usar la mía pero me olvidé ¿meta? puedo hacerlo, ¿no? ahora es tarde ya me voy a ver cómo hacemos esa es mi reacción no la tengo te la tengo ok voy a atacar hay que matar a los juegos ahora es mi turno madre mía nos lo revientas es terrible anda por la vieja no me ha traicionado todavía no me ha abandonado este espérate ok a ver cómo hago esto no, sería moverme si me da tapas chido si, pero es que va a ser un ataque muy flojo y bueno en intentar no sé qué sacrificio tú sabes lo que voy a hacer a ver dale 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 no voy a pedir la humedad de que me dé su y es que no ha pasado un día el azotó descansamos más que ocho horas sí sí ah pues no tengo el desperate prayer a menos que el master me lo permita no, pues no ¿por qué? se fueron a la tienda y a hacer otras cosas no, no ha pasado es que no ha pasado 24 horas después voy a comprar cosas aquí está bien, está bien pues yo uso mi segundo ataque ok, ya está ya está a ver cuántos homoclas tiene ella ah, espérate ayúdame ok bueno, nada pues Max pues Max Max está encendido en fuego desde que le tiro la bolita eh, rojín doble acción hasta ahí dos acciones y voy a gastar entonces espérate yo hice el safe como que era más edad ya ya sí ok ok a ver deja a ver tú tírales a rojín voy a gastar un punto de foco para hacer el key strike y déjame ver que era esto key strike déjame ver key strike y el save es que se te quitó el fuego eh rojín me gana huelga me gaste un punto de aquí entonces y voy a ponerle voy a ponerle daño energía positiva yo no sé ¿cómo le pongo eso? no, no, no ¿qué quieres hacer? acá tiene que decir Cold Iron ¿qué? a ver ¿qué? Cold Iron Cold Key strike no, no, no Key strike me va a estar un punto de foco para hacer el key strike el poder de aquí de hacer mágico un ataque es Cold Iron y positivo por esta ataque a ver a ver y positive y no ¿cómo se dice daño positivo? ¿cómo es? eh pues más positive positive muy bien positive sí positiva y le agrego un D6 más de daño se lo va con el lado a ver no, que dice acá no, no me da un más uno al ataque donde soy daño adicional y tengo que elegir negativo positivo y positivo y no, positivo y baila y grito al cielo y se da el nombre de Dios Angrad que el fuego de la forja haga divino mis golpes si le doy le pegas oh 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 no le sumo un D6 más de daña esto acá le puse si, bien 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 mi mano brilla de un color amarillo ahora como le pegas y ves que ves que esa ese color que parece de fuego le hace absorber daño oh wow absorbió 10 daño no pero yo pude positivo y con el aire no va el otro va el otro sale no muchachos reina no no hay manera hay que tumbarla tumbarla por la tú tienes buena fuerza tumbarla tumbarla por la prone y chofe y ya este reina no tiene 10 tiene resiste 10 resiste 10 ya se durmió reina 10 esperenme estoy viendo eso como hacía el no olviden se ve muy de hecho master pero ese resiste es a todo a todo damage si por qué parece que si 10 resiste a todo damage está un poquito fuerte por aquí es poquito yo sé que se puede hacer es poquito que va a ser poquito solo solo metamágenes puede pegar no yo no soy un barbarian ni nada de eso si pero tenes de 12 un intímido el grapple está prendida si pero el grapple o sea si tienes que tener una mano libre para hacer al menos que tu arma tenga trait exacto no no voy a mover acá yo voy a atacar el trabajo dale me pegas también fácil no, eso sí la vieja no yo pienso que hay que quitarle el staff tumbar bueno, eso me voy a hacer la próxima alejate, alejate la vieja y te queda una acción no va Reynor, ya te las agastaste alejate bueno, pues meta más ah, estaba aquel de allá que pesa ven que apunta a los legolas la perfección así como atleta olímpico ¿a qué va a cobrar, eh? ustedes saquen el staff que yo le pongo ay, nos olvidamos el de allá me fue la verdad quiero ver que le pase algo con tantos críticos que están tomando ay, que no, ya nos mata otra campaña que tenés pensado se va a cobrar a ver la vemos madre mía 10 de resistencia creo que es hora de correr la muchacha pelotito de fuego me tomé ya lo bajó no o lo lo reacciona lo de suelta me quitó más que si, llegaste no no voy a usar mi reacción así que no te va a hacer daño pero está pero va a quedar te elige no hacer daño no no, no aquí usa ah, de ella sí ok el hijo el hijo no hacer daño ok y y viendo eso te lanzo una pelotita de fuego a ti también ay, güey me equivoqué perdón déjame entonces me equivoqué y tiré lo que no era uy, le hiciste daño ahorita le hiciste daño no, ya, ya, ya lo curé ya lo curé ahí va tiene el poder pelotita de fuego a ver si cae yo hice todo el daño falla no le pueden poner bueno es que ahorita no puedo flatfoot porfa y metamaja es tu turno voy yo voy a matar a la rata ya hacerle el daño o sacar el arma o algo ok ok voy a usar esta habilidad sacate dos de daño metamaja con el otro dos de daño te hiciste sin querer yo me hice dos de daño no, no, no que te lo saquen el reino te impidió el daño anterior ya están ya, ya ya lo saqué y entonces tiró el medicine no, puede ser no, no tienes punto no tienes punto de hecho creo que te abres no tenemos punto ¿verdad? no este, te abres más las heridas, ¿no? cuando fallas sangras más no, no esa es otra esa es otra esa es otra esa es otra es el dote no deberíamos tener otro giro para uno este punto street wounds tomas un d8 de daño ahí me tomas tomarías un d8 de daño ay, ay ah, ok si, porque es el si, pues te abriste las heridas y te vas a morir con tu mala curación tira el d8 no, no se va a desangrar no bueno, bueno ahí tengo el fire pendiente no, ya ya la gente falta y siempre siempre estamos solos y morimos siempre cae ahí inconsciente exactamente que debe ser no pero caí estable entonces si caí en cero justo o si está aquí ah, bueno la he cogido el fuego la he cogido el fuego me jodí la he inventado este, rogerin pues es que tenías que haber hecho para apagar el fuego se ha prendido fuego se ha prendido fuego si doy un paso le apagó el fuego si, tira el athletics para acá no, ya fue esta mordida le apagas el fuego vamos, vamos ¿qué haces? nada no puto internet no A ver No los oigo y veo que no sé que me pasa Ah, shit 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 Ah, shit